Policías municipales de Ciguatanejo agredieron a una habitante de la ciudad cuando esta persona los grababa al momento en que levantaban a unos niños detenidos. Los policías al darse cuenta de esta acción ingresaron a la vivienda de la mujer para exigir que dejara de filmar. Uno de los policías pidió a quien grababa que se identificara como periodista para poder seguir con la toma del video. Le dijeron que solo los periodistas pueden grabar, imagínese. Al responder que no tenía pero que estaba en su derecho, el policía agredió a la mujer iniciando un conato de pleito. A través de su cuenta de Facebook, el presidente municipal de Ciguatanejo, Erick Fernández Ballesteros, condenó los hechos y afirmó que los policías ya fueron suspendidos y se les fincarán responsabilidades. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.